Guapo, amor, no viento al leyo 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 Udobudinao, también milamovieo Udeneirá me pumeo, Udeneirá me pumeo Era, 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 era Usdeneirá me r Volunte vivo Udeneirá me pumeo, Udeneirá me pumeo Udeneirá me pumeo, Udeneirá me pumeo ¡Suscríbete! 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 Derrúo unión Y gol Y gol Y gol Y garra, marra, acero, 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 y gol Y garra, acero, y gol Y garra, marra, acero, y gol Y garra, marra, acero, y gol Y garra, acero, y gol Y garra, marra, acero, y gol Y garra, marra, acero, y gol Ho! ¡Gracias! 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 Igo Igo Igo... Igo igo... Igo Igo Igo... Oh I don't want to go 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 I don't want to go